Si fueras mejor persona Hola, no serías así conmigo No me hubiera enamorado No me hubiera ilusionado No te hubiera conocido Si tuvieras sentimientos Serías menos egoísta Importaría lo que siento Y entenderías lo que pienso Valdría mi punto de vista Pero tú no eres así Dime por qué Si yo te quería Te burlas de mí Me arruinas la vida ¿Por qué me besabas Si conmigo tú jugabas ¿Por qué el afán De lastimarme Si te amaba Y mi pobre corazón Estalla de dolor Dime por qué Si te di mi vida Fuiste tan cruel No me lo merecía ¿Por qué me entregabas Y de mí Todo lo daba No sé por qué Dejaste que Me ilusionara Que fuera solo de ti No sé por qué eres así Nunca lo entendí Dime por qué Si yo te quería Te burlas de mí Me arruinas la vida ¿Por qué me besabas Si conmigo tú jugabas ¿Por qué el afán De lastimarme Si te amaba Y mi pobre corazón Estalla de dolor Estalla de dolor Dime por qué Si te di mi vida Fuiste tan cruel No me lo merecía ¿Por qué me entregabas ¿Por qué me entregabas Y de mí Todo lo daba No sé por qué Dejaste que Me ilusionara Que fuera solo de ti No sé por qué Eres así Nunca lo entendí Nunca lo entendí Te del amor No sé por qué No sé por qué No sé por qué No sé por qué Lo daba